24 horas comiendo rosa. ¿Qué creen? Voy a preparar arroz rosa. Mau. ¿Qué? ¿Pasó algo? ¿Qué se hizo Carla? Hola, chiquillos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Carla Bustillos. Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. Y pues como lo ven en el título del video, hoy vamos a hacer un video que ustedes tanto me habían pedido. 24 horas comiendo rosa. Yo me fui literalmente al súper a comprar, hace ratito ya acabo de llegar, todos los productos que encontrara del color rosa. Oye, ¿para qué no estás demente? Así que les voy a enseñar ahorita las bolsas que traigo para que las metamos y allá veamos todo lo que compren. Pero antes de que agarremos las bolsas que vienen en la camioneta, vamos a mandar los saluditos de La Dinámica a las personitas que me mandaron su captura de pantalla por mensaje a mi Instagram, de que están suscritos a mi canal y que activaron la campanita de notificaciones. El primer saludito va para Allison Fez. El segundo saludito va para Iram M. El tercer saludito va para la hermosa Dayana Fernanda. Y el cuarto y último saludo va para Murillo Camila. Y si tú quieres que te salude en alguno de mis próximos videos, te voy a dejar aquí mi Instagram para que vayas a mandarme tu captura de pantalla por mensaje de que ya estás suscrito a mi canal y activaste la campanita y seguro recibirás un saludito en mi próximo video. Y ahora sí, comienza lo bueno. Vamos a bajar las dos bolsas de todos los productos rosaditos que conseguí en el súper. Están mega pesadas y vamos a ir sacando todo lo que encontré en el súper. Acaba de destacar que me tuve que tardar como dos horas. Vamos a ir sacándolo y ahorita se los enseño. Ya coloqué todos los productos rositas que traía en las bolsas. Y si este video llega a 80,000 likes, voy a hacer otro 24 horas del color que comenten aquí abajo en la cajita de los comentarios. Así que corren, corren, denle like y comenten muchísimo el color que ustedes quieran que próximamente hagamos en otro video. Ahorita ya estoy muriendo de hambre porque me fui súper tempranito al súper a conseguir esto. Así que vamos a iniciar con el desayuno. Unos deliciosos hot cakes rositas. Ya puse aquí todos los elementos que vamos a utilizar o que espero que pueda utilizar para hacer los hot cakes. Seguro van a quedar muy ricos y muy bonitos. Entonces, pues comencemos. Vamos a colocar para hacer como unos... Vamos a echarle leche rosita. Miren qué rosita. Vamos a tener que utilizar el colorante porque esta leche no hizo nada rosita. Voy a metirle dos gotitas. Uy, sí está muy intenso el color vegetal este. Pero creo que sí, miren. Le estamos revolviendo y revolviendo y revolviendo. Lo tuve que pasar a la licuadora. Vamos a ponerle tanta lechita. Y pues esperemos y tengamos fe que este color que se ve aquí pues termine siendo rosita. Ahora sí, ya estoy calentando el sartén. Se vertió el primer hot cake. Y vean el color. Sí, es como un rosita, como pastelito. Oye, mucho cuidado. Si se te quema, no se va a ver rosa. Así que ten mucho cuidado que no se te vaya a quemar. ¿Ok? Voltealo, Carla. Si no se te va a quemar. Ya llegó la hora de voltearlo y ahora sí veamos. Veamos qué color va a quedar. ¡Sí es rosita! ¡Rosita! Pero se ve bien bonito. Sí, estoy poniéndoles este betún rosita arriba para que se vean muy, muy rosa. Y aparte vamos a ponerle... Uy, esto creo que va a estar demasiado dulce, pero se ven muy buenos. Vamos a ponerle de todo, de todo. De fresas para adornar. Pitas así alrededor. Y como último detalle, vean qué rositas son estos malvaviscos. Vamos a ponerle aquí en medio uno y vamos a ponerle aquí en medio otro. Y vamos a adornar todo el platito para que, ya que saben muy ricos, pues seguramente vamos a querer comernos más malvaviscos. Primero voy a probar esto. ¿Aluchita? A ver. A ver, aquí se ve lo tuyo, prueba esto. Sabe como a muy fake. Sabe igual. Esto y esto sabe igual. A la de una, a la de dos y a la de tres. Esto se ve muy rico, muy rico. Quedó muy bueno. Le doy un 10 a estos hot cakes. Bueno, llegó el momento de la colación. No sé cómo lo llamen en su país. Aquí es colación entre el desayuno y la comida. Así que, bueno, yo ya abrí estos, que son unos disque koalas. Y que vienen supuestamente rellenos de fresa. Vamos a sacarlo. ¡Sí son koalas! ¡Véanlos! Vamos a ver que realmente vengan rellenos de algo rosado. Saben muy bien. Y sí, miren, vienen con sabor a fresa. Saben como un yogur tipo fresa. Vamos con estos dulcecitos. ¡Miren! Rellenos de fresa. Está como pegajoso por dentro. Pero tienen un sabor como acidito al final. Me gusta. Creo que no he podido tomar tanto líquido hoy. Y este es el primer líquido que voy a poder consumir. Porque la leche me empalagó demasiado hace rato. Esta bebida dice que es una bebida de lychee. Pero es como una bebida gringa que encontré en el supermercado. Huele muy extraño. Ok. ¡Ay! Tiene unas bolitas. Ok, ya entendí. Son de las bebidas que traen como bolitas. Pero traen, supongo que lychee. Entonces, muy buena. Vamos a probar estas cositas que se llaman Pocky. O no sé, que vienen aparte de una caja en otra bolsa. Hay más bolsas, pero... ¡Qué raro! Son como unos palillos para comer. ¿Será prudente que me los coma? A ver, eso siempre los he querido probar. A ver. Mau quiere probar uno, pero... Mira, Mau, pruébalos. ¿A qué te sabe? Hazlo con crema. Sigamos con este empaque de gomitas. Que me da mucha curiosidad. Porque nunca en la vida había visto. Pero, pues bueno, vamos a abrirlo. Ya lo abrí. Y dice, gomita de grenetina sabor durazno con fresa. Está rica. Sí, está rica. Ok, vamos a darle un traguito a esta bebida rara. No está mal, pero está extraño el sabor. A ustedes no les gustaría seguramente porque no es como que... Uy, esto era lo que estaba esperando desde que iniciamos con la colación. Este cupcake está muy bueno, la verdad, pero es demasiado azúcar. Bueno, según el empaque, viene rosita y son galletas de fresa. Ah, sí. Esto le doy 20 de 10. Lo siento, ahorita voy a limpiar. Ya es un poquito tarde. ¿Y qué creen? Voy a preparar arroz rosa. Aquí tengo este colorante que voy a intentar pasarlo a rosa. Y como plato fuerte, la pechuga rosada. Una pizca. ¡Oh! No, siento que con una. Esto tiene que salir antes o después, pero de que sale, sale. De este lado ya tengo las fajitas cortadas. Ahora las voy a sazonar. Les voy a poner soya, sazonador, etc. Y las voy a pasar al sartén y también las voy a hacer rositas. A ver qué sucede, no sé. Tengo muchos nervios, pero bueno. Este mismo se lo vamos a echar aquí. Vean, ¿eh? Ahí está, poquito, poquito. Solo es poquito porque ya vi que sí pinta demasiado. ¿Cómo vas, Carla? Maufe, ¿cómo está el pollo? Ya se está poniendo rosa. Ya está todo rosa, pero Mau, mis manos. ¡Mau! Mis manos se pusieron todas rosas. ¿Cómo sale? Vean, este es el colorante rojo. Mau. ¿Qué? Pasó algo. ¿Qué se hizo, Carla? Bueno, eso es de Mau, ¿correcto? Y Karen y yo vamos a comer los rositas. Pero bueno, vamos a meter primero los rositas. Mau, es momento de voltearlos. Y me da la sensación de que sí quedaron rositas. Vamos a voltear este trozo. Sí, son rosas. Sí, son rosas. Súper. Me pedí una pizza porque la verdad esto se ve asqueroso. No, tú vas a comer de lo que yo te di. No, por eso llevo todo el día haciendo esto. Pero es que se ve asqueroso, Carla. Pero. ¿Tú sí vas a comer, Karen? Sí. Ahí está, ya las dos se acompañan y yo me como mi pizza. No, porque ya puse tres platos. Bueno, está bien. Está bien. A ver, enséñanos cómo quedó. Miren, ya quedó el arroz y la pechuga. Es rosa. Es rosita. Como tu legging. Literal del color de mi ropa. El pollo rosita. No. Sí quedó rosa. Sí quedó súper, súper rosa. Yo voy a probar el arroz a ver qué tal quedó. Se ve, visualmente no se ve mal. El rosita creo que visualmente es algo atractivo. ¿Qué tal? Sabe arroz. A ver, ahora yo quiero probar el pollo. Sabe arroz como el arroz normal. No puede saber rico. El pollo, quiero decirles que la verdad visualmente sí se ve raro porque no sé, no te atraves visualmente, pero cerrando los ojos y comiéndolo, sabe a pollo. Sabe a pechuga de pollo. Velo. No, es que no me gusta verlo, se ve muy feo. ¿Qué tal, ma? Está rico. Pues vamos a probar esta latita, a ver qué tal sabe. Dice que es de granada y fresa. Qué rico. Yo quiero. Qué rico. Déjame quitarle el papel. Qué rico. Bueno, chiquillos, llegó la hora de la merienda. Y pues se me ocurrió que cenemos cerealito con leche. Nada más que hay un pequeño detalle que voy a tener que hacer. Mi trabajo será sacar todas las bolitas rositas y ponernas en un plato para que cenemos. Además de, pues, vamos a probar todas estas. Y para tomar nada más y nada menos que un tecito que viene rosita y un tamal. Tenemos que probar este tamal. De verdad que cuando yo lo vi en el supermercado me dio demasiada curiosidad. Porque solo se tiene que poner 60 segundos en el microondas. ¿Y ya? ¡Yay! Ya logré separar después como de una hora los circulitos del cereal rosita. No me gusta, la verdad, esta leche. Quien inventó esta leche no está chida, la verdad. Y me toca preparar estas. Uy, vean. Son rositas. Dice ahí que son de fresas con crema. Así que, pues, vamos a ponerlas. Míramo. Mmm, mmm, no. Y tienen un sabor deli, deli, delicioso. Ya tenemos esto. Y en estos platitos voy a colocar estas deliciosas. Tienen un nombre en específico estas, pero no me acuerdo. Estas otras que estas sí están más intensas, vean. Y estos malvaviscos. Voy a poner unas tres malvavisquitos. Ya calenté el agua para el té. Ahora sí vamos a meterlo. Dice que es de fresa con mango. No estoy 100% segura que vaya a sacar. Sí. Sí. Le dimos. Y ahora sí viene lo bueno. Y dale like a este video si quieres que probemos esto tan random y tan horroroso que se ve en este empaque. Que no me da nada de ganas de probarlo. Así que corre, corre, corre. Rápido, hazlo para que ahorita lo hagamos y de una vez lo metamos al microondas y lo probemos juntos. Ya lo hiciste. Ok, vamos Mau, tengo que meterlo. Es el reto suicida. Mientras se calienta. Uy, qué bonito quedó este tecito. Todo rosita. No quiero probar ese tamal con todo esto tan rico que se ve. Ya lo saqué del microondas. Sí, esto está. Y huele bastante. Chiquillos, huele bastante desagradable esto. Pero, pues, como se suscribieron a mi canal y le dieron like a este video, querían que probáramos juntos a qué sabe este tamal. Sí es un tamal rosa. No lo puedo sacar completo porque está muy caliente, pero en efecto está rosa. Del 1 al 10, ¿qué calificación le das a este tamal comparado con los tamales de verdad? ¿Cero? Cero. Esto está terrible. Nunca lo hagan. Chiquillos, y pues bueno, esto fue todo por este video. Comenta aquí abajo muchísimas veces qué color quieres que hagamos para un próximo video. Y el comentario con más likes. Y si este video llega a los 80 mil likes, vamos a hacer el siguiente color que ustedes elijan.